Mira, una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococos. ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al no ser y cuando cumple los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio y a los cinco años. Así de fácil se le enredas en hombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. ¡Gracias!